Chicho es un canijo, un canijo pequeñito que llega muy alto para hacer un buen jabón Chicho, Chicho, un terremoto que destroza todo su famoso tiro del gato es de lo mejor Chicho, 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 Chicho Chicho, 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 Chicho Chicho es un canijo, un canijo pequeñito que llega muy alto para hacer un buen jabón Chicho es un canijo, un canijo pequeñito es bajito, un comino, es un campeón Chicho, terremoto, terremoto, terremoto Eres grande en una pista, tienes grande el corazón